Nunca he visto una joya tan pura La culpa es mi gente, lo hago a mi manera Flores, azules y quilates, y se me tira que no el mate Flores, azules y quilates, y se me tira que no el mate ¡Oh! Juventura Juventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Juventura Demasiado chero travesura Juventura Vivo rápido y no tengo cura Juventura Tira joven pa' la secultura Juventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Juventura Demasiado chero de travesura Juventura Vivo rápido y no tengo cura Juventura Juventura Tira joven pa' la secultura Juventura Acá en la altura está fuerte los vientos Ponte el cinturónico y asiento A tu hueva y arabe por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no se le tuve que compara un juego Porque las tenías con su Y de acá el disco se ve No sé de qué pero lo que va otra vez Cuentura Flores azul deliquida Rosalía Esa mentira que no es mate Chiframe Flores azul deliquidad Esa mentira que no es mate Juventura Juntura Coventura Que quede lo que yo hago a duda, güey. Más a una noche de travesura, güey. Vivo rápido y no tengo cura, güey. Vamos a vivir joven para hacer cultura, güey. La Rosalía. Vamos. La Rosalía.